Hola que tal mis amigos sean bienvenidos a Viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal No cabe duda que el día de ayer la selección sub 23 de México fue muy superior a la Argentina ganándole con un contundente 3 a 0 El día de hoy vamos a ver que la prensa de Centroamérica analiza a este equipo mexicano Mencionando si no fuera por el dinero ni la corrupción México sería un excelente equipo Sin más preámbulos escuchemos y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios La selección argentina sub 23 no pudo con México y cayó 3 a 0 en el segundo amistoso Lo que más sorprende de esto es que México si tiene buenos jugadores Recuerdo hace unos años cuando fueron campeones de los Juegos Olímpicos Yo creo que se hablaba de muchas promesas Marco Fabián O el portero que siempre estuvo bajo la sombra de Ochoa Por lo que si no hubiera corrupción yo creo que México sería un buen equipo Hay que ser sinceros México pasa un mal momento Pero solo es por los dueños que buscan nombres para vender camisetas y esas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.